Luego de las pruebas y los análisis de un largo proceso, el head coach Michael Cheyka y su staff definieron el plantel de 33 jugadores que representarán a la Argentina en la décima Copa del Mundo, a disputarse en Francia entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre. La conformación de la nómina se resolvió con 18 forwards y 15 backs. Entre los elegidos hay 14 jugadores que vivirán su primera experiencia mundialista y el promedio de edad es de casi 28 años. Además, dos jugadores participarán por cuarta vez en un mundial. Agustín Crevi, el más experimentado del equipo con 100 caps y el tucumano Nicolás Sánchez. Ambos igualarán el récord que ostentan históricos como Felipe Contepomi, Agustín Pichot, Pedro Sportleder, Mario Ledesma, Juan Manuel Guizamón y Martín Celso. En la conferencia de prensa, Michael Cheyka especificó, el objetivo siempre es buscar lo máximo. No vamos a ver si llegamos a cuartos de final o a la final. Queremos llegar al 28 de octubre. Dentro de nuestro grupo tenemos confianza y creemos en el trabajo que hacemos. Todos los equipos van a ganar, pero hay que estar preparados y listos, con trabajo y humildad. En estas semanas que nos quedan, con la mentalidad con la que preparamos los partidos, podemos afrontar el objetivo que queremos. Nombre por nombre, esta es la lista de los Pumas para la Copa del Mundo 2023. Matías Alemano, segunda línea, oriundo de la tablada Córdoba. Matías disputó dos mundiales, los del 2015 y 2019. Lautaro Bazán Vélez, medios cram, de Córdoba Atlético, que afrontará su primer mundial. Eduardo Bello, Pilar, con club de origen en San Martín de Villa María, también afrontará su primer mundial. González Bertranón, medios cram, de los tordos, ya ha disputado el mundial del 2019. Emiliano Mofeli, fullback y Wynn, de Duendes Rugby Club Rosario, formó parte del mundial del 2019. Martín Bogado, fullback, centro de cazadores de misiones y Jockey Club Corva, este será su primer mundial. Rodrigo Bruni, octavo, su club de origen es el Lucas Rugby Club de Tandil, y ya vivió la experiencia del World Rugby Cup en 2019. Mateo Carreras, Wynn, de los Tarkos Rugby Club, será su primer World Rugby Cup. Santiago Carreras, apertura del Córdoba Atlético Club, ya disputó el mundial del 2019. Santiago Chocobárez, centro de Pampas Rufino Santa Fe, será su primera experiencia mundialista. Lucio Sinti, también centro de la Plata de Rugby Club, también este será su primer mundial. Agustín Crevi, hooker del Club San Luis, esta será su cuarta participación, ya que formó parte de los mundiales del 2011, 2015 y 2019. Tomás Cubeli, medios camp, de Belgrano Athletic, esta será su tercera World Rugby Cup, junto a las del 2015 y 2019. Jerónimo de la Fuente, centro, es de Duende Rugby Club, de Rosario. Al igual que Bocelli, Jerónimo, tendrá una nueva experiencia mundialista, sumada a las del 2015 y 2019. Tomás Gallo, Pilar, de Universitario de Tucumán, formará parte de su primer Rugby World Cup. Juan Martín González, tercera línea del Marista Rugby Club de Mendoza, otro de los nuevos en mundiales. Santiago Grondona, tercera línea del Club Champañán, también formará parte de su primer mundial. Juan Imod, wing, de Duendes Rugby Club de Rosario, un hombre de experiencia, ya que tendrá su tercer mundial, sumados a los del 2011 y 2015. Facundo Isa, octavo, del Santiago Laun Tennis Club, otro hombre con dos mundiales a sus espaldas. Facundo ya disputó los partidos del 2015 y 2019. Rodrigo Higro, wing, de Mendoza Rugby Club, será parte de su primer mundial de rugby. Marcos Kremer, tercera línea, del Club Salto Grande y los Espinillos de Concordia, Marcos ya disputó el mundial del 2019. Tomás Labanini, de segunda línea, perteneciente al Induk Club, Tamás tendrá la oportunidad de vivir su tercer mundial, sumados a los del 2015 y 2019. Juan Cruz Malía, fullback, del Jockey Club de Córdoba, Juanchi, tendrá su segunda experiencia mundialista, sumadas a las del 2019. Pablo Matera, tercera línea, de la Asociación Alumni, otro de los emblemas de los Pumas. Pablo, tendrá su tercera experiencia mundialista, sumadas a las del 2015 y 2019. Julián Montoya, actuará como hooker y capitán del Club Newman. El capitán de los Pumas, también disputará su tercer mundial, sumados a los del 2015 y 2019. Matías Moroni, actuará como centro y wing del Club Cuba. Más experiencia, el Tutte tendrá su tercer mundial, sumados a los del 2015 y 2019. Otro, que ya tiene varios mundiales a sus espaldas, es Guido Petty, que actuará como segunda línea del San Isidro Club. Él ya formó parte de los mundiales desde el 2015 y 2019. Pedro Rubiolo, de tercera línea, perteneciente al Círculo Rafelino de Rugby y de Duendes. Esta será su primera experiencia mundialista. Otro, que tendrá su primer mundial, es Ignacio Ruiz, que actuará como hooker, de origen del Club de Regatas de Bellavista. Nicolás Sánchez, apertura, histórico, de perteneciente al Tucumán Long Tennis, le aportará más experiencia, ya que tendrá la oportunidad de disputar su cuarto mundial, luego de las experiencias desde 2011, 2015 y 2019. Joel Esclavi, oficiará como pilar, perteneciente al Pueyr Redond Rugby Club del Mar del Plata. Este será su primer World Rugby Cup. Y Nahuel Tetas Chaparro, que también oficiará como pilar, de origen del Big War Rugby Club del Mar del Plata y La Plata Rugby Club. Este será su tercer mundial, sumados a los del 2015 y 2019. En la Copa del Mundo de Francia, el seleccionado argentino integrará el Grupo D y los encuentros de la instancia clasificatoria son El 9 de septiembre, los Pumas vs. Inglaterra, en Marsella, a partir de las 16 horas. El 22 de septiembre, los Pumas vs. Samoa, en el Sainte-Tien, a las 12.45. El 30 de septiembre, el equipo nacional se enfrentará a Chile en Nantes, a las 10 horas. Y el 8 de octubre cerrará la llave frente a Japón, también en Nantes, a partir de las 8 de la mañana. Ya falta poco, así que, ¿estás listo para sumergirte en el mundo del rugby? Haz clic en el botón de suscripción y únete a la comunidad, ya que somos unos apasionados del rugby y periódicamente subiremos videos y contenidos sobre nuestra querida selección. Esto es Viviendo Rugby, donde cada trae cuenta y cada tackle enseña. ¡Gracias!